Iroco, Iroco, acá manjere, acá manjere, afiaru, afiaru, rojo, ecueñaña, eyife, alafia, jaja, alafia. Aé, acabo. Cabio, cabio, sí le echan, go. Cabio, 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 cabio. Cabio, 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 cab Quizás con cuidado entra con Maleme Porque hablo con Yaya Que yo le canto a mi mare Mi mare son marecuero babá Que yo son chigos tambor Que cuando la vieja me suena Jimmy va a coso Cabios y le chango Cabios y le chango Pa' todas las yalochas Que son hijas de ocho Epa Cabios y le chango 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 Cabios y le chango